Sí, sabemos que está muy difícil, pero este es fútbol y todo es posible. Vamos a salir a buscar el partido, a tratar de ganar y pues a ver qué pasa. Creo que hay que estar bien parados y tratar de estar listos al contragolpe, no para tratar de hacerle daño en ese aspecto. Bien, hay muchos amigos por aquí y estoy muy feliz de regresar. ¿Qué es el contra? O sea, ganar. Normalmente en Oriente estamos perdiendo 2-0, pero no, solamente es un juego de fútbol. Tenemos que ser muy concentrados, no podemos recibir un gol porque básicamente ya se acabó esta parte de nosotros. Entonces, sí, solo tenemos que ser 100% concentrados, luchamos y juega que es una final. Otro partido, otro partido importante que sigue en este torneo. Va a ser muy difícil. Está en la casa de ellos, de Tigres, entonces nada va a ser fácil, pero nada es imposible de fútbol. Es un partido difícil, es un partido complicado. Sabemos el potencial que tiene Tigres, va a jugar con su hinchada, con un estadio totalmente lleno. Va a ser una experiencia muy hermosa para nosotros también, así que estamos bastante motivados. Y bueno, prácticamente estar bien parados, no salirnos a apresurar a buscar el gol, porque obviamente si salimos a buscar el gol apresuradamente nos podemos estar llevando una goleada de acá. Así que bueno, vamos a estar tranquilos y confiados en Dios, vamos a hacer un buen trabajo. Sí, sí, obviamente, partido importante, lo ganamos ya en final y eso es algo bastante motivante. Y bueno, no hay nada más motivador que jugar contra los mejores equipos. Y vamos a jugar contra uno de los mejores equipos de Sudamérica, así que vamos a trabajar de la mejor manera física y mentalmente y vamos a hacer un buen trabajo seguramente. Bueno, estar bastante concentrado, los 90 minutos concentrado. Sabemos de que es un equipo bastante fuerte, importante, te puede hacer un gol al primer minuto y te lo puede hacer al 90. Así que hay que estar concentrado los 95 minutos, si Dios nos permite irnos a, no sé si hay tiempos extra o penales, o bueno, lo que sea, estar siempre concentrado durante todo el partido.